Yo a Concepción le quiero proponer un acuerdo. Usted elija a su presidente regional. Cuando sea presidente, una de mis primeras medidas, si no la primera, será proponer que Concepción y todas las regiones de Chile elijan a un presidente regional. A todos ustedes quiero decir que yo quiero que Concepción vuelva a ser esa ciudad, esa ciudad de cultura, de teatro, esa ciudad de justicia. Somos un país probablemente uno de los más crueles en materia de desigualdad. Donde se considera rica una mujer que gana 700 lucas contra hijos. Donde se considera rico a un papá y una mamá que tienen dos hijos, tres hijos y que ganan un millón de pesos. Se considera normal que un estudiante que tiene mérito, lleva 15, 20 millones de pesos por una carrera. Ese país es un país que nosotros queremos cambiar, ¿sí? Con todo suerte queremos cambiar. Muchos ya tuvieron su oportunidad, yo les propongo un camino. Ante tanto caos político, ante tanta pelea, un camino de paz y serenidad. Un beso y un abrazo a esa gran ciudad de Concepción que conozco y quiero. Besos, Marco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!